Desde el inicio del CTN hemos estado participando de una u otra forma en las diversas capacitaciones porque son muy interesantes para poder brindar un mejor servicio a todos los pasajeros que vienen a nuestra zona dado que nosotros somos tour operadores. El CTN es la institución que trata de unificar toda la macro región, es decir, todos los circuitos turísticos y el potencial de Trujillo que está en La Libertad, Cajamarca, Cuelap en Chachapoyas y todos los atractivos que tenemos en nuestra región Lambayeque. De tratar de ser competitivos y no ser un circuito de extensión, sino un potencial turístico como el sur. Antes nos faltaba la preparación de nuestro personal en el área de turismo, hoteles, restaurantes, operadores de turismo, brindar una calidad de servicio, marketing y sobre todo los brochures, la forma de publicitarlos. Hoy en día se ha mejorado, tenemos una mejor calidad de servicio, algunos restaurantes ya tienen la calificación y el personal adecuado, lo mismo los hoteleros, se ha mejorado un poco en lo que es la preparación, fichas, material logístico. Y en cuanto a los operadores, por supuesto que también hemos logrado la atención al cliente, hemos logrado la capacitación de los mismos, cursos de arqueología también que se han dado, de todo lo que embarca el CTN y sobre todo hemos tratado de participar en ferias internacionales. Tener un mercado unificado es muy importante para poder ofertar todos nuestros atractivos y potencial turístico de la macro región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!